Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por todo el apoyo que están dando a mis videos en este regreso. Cookie, venís a ver. Aquí está la cookie. Hola. Hola. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Vamos a ver el video del compromiso, señores. Vamos a ver ese video que en Instagram, si no estoy mal, yo ya lo mostré, pero por acá, por esta red, nunca lo he mostrado. Así que quiero dejarles el video, pero un poquito el contexto. Cookie, ¿no? Y quiero dejarles el video, pero también un poquito el contexto de cómo estuvo el compromiso, si yo sabía o no sabía. Y bueno, la verdad es que realmente no sabía exactamente ese día iba a suceder. Algo dentro de mí lo presentía, ¿saben? Como esa situación de mujer que uno dice, uno lo presiente. Pero ya lo había presentido días anteriores, semanas anteriores. Y pues no se había dado, ¿verdad? Me había equivocado. Entonces no sabía si ese día realmente iba a pasar o me iba a suceder lo mismo que la vez anterior. Yo caía ahí está la boca. Yo solo me imaginaba, esta vez, esta vez es. Y yo me iba a hacer las uñas. Bueno, y también decirles de que yo estaba como esperando que se diera ese gran día. Porque ya lo habíamos criticado, ya era algo que habíamos hablado entre nosotros, pero no sabía cuándo iba a suceder. Y resulta que el día que me lo pidió, pues las uñas ya me habían crecido un poquito. Tenía un poquito de crecimiento. Entonces, sí, no me las huelí tanto. Y les voy a decir también por qué no me las huelía tanto ese día. Porque ese día, bueno, Guía me había dicho, mira, vamos a cumplir por nuestro cumplemes. Quiero que vayamos a celebrar y voy a hacer una reservación para tal feche. Ah, está bueno. Entonces como que la empecé a hueler y será que sí, será que no. Pero como que sí me mencionaba varias veces el tema y yo como que lo dudaba. Pero el día que me vino a recoger a la casa para ir a la date que tenía reservada, venía con el pelo un poco largo. Y yo dije, creo que hoy no es el día, porque si fuera el día se hubiera cortado el pelo. O sea, bueno, mis pensamientos, ¿verdad? Pero conforme avanzó ese día, como la cita y así, porque antes nos fuimos a hacer tiempo para la reservación. Y me dijo que iba a ser como, así como fancy, como fin. Entonces yo me fui arregladita y todo. Pero antes de eso nos fuimos a tomar un café y así. Y sí, ahí sí lo vi bien nervioso. Lo vi bien, él lo niega, pero la verdad es que sí lo vi bien nervioso. Y como que raro, ¿saben? Raro. Gracioso, pero no gracioso de risa. Y como que lo vi rarito. Y yo, ¿qué, qué? ¿Qué tendrá? Pues será que el café, porque se pidió un café. Y aparte con un shot más como de café, ¿saben? Bien cargado. Entonces dije, ¿será que sí? ¿Será que no? Y bueno, sucedió. Pero no quiero darle más largas al asunto. Si ustedes quieren que conteste algunas dudas, que tengan acerca de ese día, que más detalles que quieran saber, yo se los puedo responder en un video próximo. Así que en los comentarios, por favor, dejen sus comentarios, ¿verdad? Dejen ahí sus dudas, preguntas, lo que quieran saber. Sin más, lo voy a dejar con el video de compromiso. Y pues denle like y compártanlo. Y gracias por estar acá nuevamente apoyando este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!